¿Cómo es que se cambia un motor a una heladera y por qué? Esta es una heladera de 6 tolvas. Una, dos, tres. Es de la marca. Chicos, cuídame, también es de fibra. ¿Fibra? Ay, ya, 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 ya. No, tengo la pinta de venezolano, pero soy de fibra. No, si tengo la pinta de pinta. El motor es de medio caballo. No, de un cuarto caballo. La marca le estamos poniendo Embraco. Embraco, pago de inicio. Este oscila entre 310 soles hasta 350, ya dependiendo del negocio. La instalación, que cobran 150 lucas. Depende, si sabes, si sabes hacer negocio, ¿no? No, de un cuarto caballo. No, de un cuarto caballo. El motor es sueldor. Lo apropado. Lo apropado el... el aire o sea si es que hay presión de aire o no porque a veces los tubos no entra el aire por todo por adentro al no entrar por adentro por acá al no correr aire por estos conductos se suelda pues cobre se suelda el aire debe correr igual enfriar en los tres acá tiene 3 1 2 3 debe de correr el aire frío 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 hielo para que el agua no se derrita esto incluso debe dar más que una refrigeradora común de corriente más que esto también esto no le estoy haciendo publicidad a la empresa que me ha vendido el motor sino lo estoy haciendo para que tengan en cuenta donde esto lo he conseguido es un motor nuevo con malvinas que es en lima en oruro que también está el centro lima no puedes encontrar motores nuevo de segundo obviamente les recomiendo mil veces de segundo de nuevo digo porque de segunda veces te dan hasta 8 años de garantía 8 meses de garantía pero a la larga sabemos que no es así un nuevo si te da un año de garantía y la ventaja pues que lo pueden llevar devolver a la empresa de la marca de la marca recuerden que también se le echa el gas no el gas funciona este con las de 134 ya saben cualquier cosa comentan acá en el celular en la cuenta de youtube ya yo les daré más información 150 soles cobran por instalación en dólares vienen a hacer algo de algo de 30 28 dólares más o menos dólares americanos no hablo tonteras algo de 48 dólares americanos este va a ser mi negocio así que uno de los negocios que tengo así que nos vemos nos vemos en el próximo video ya está listo